En este ejercicio nos piden hacer este cálculo, un cálculo de números que son grandes. Nos piden la diferencia entre dos productos. O sea, multiplicar 1424 por 1572. Esa expresión multiplicada le da un número grande. A esa multiplicación restarle el producto de otro número. 428 por 572. La idea de este ejercicio no es multiplicar. Podemos coger el cálculo ahora, multiplicar aquí, multiplicar aquí y después restar las dos expresiones. Pero la idea, repito, este ejercicio es aplicar los conocimientos que tenemos del álgebra. Y en este caso de la potenciación y la combinación de expresiones algebraicas. Vamos entonces aquí a hacer lo siguiente. Primeramente, vemos que estos números tienen una característica. Este número es 1428. Y aquí tengo 428. Coinciden la terminación de los dos números. 1572 y 572. Fíjense la característica del ejercicio. Es el producto de dos números que se diferencian de estos dos números por mil. Porque 1428 no es más que mil más 428. Y 1572 no es más que mil más 572. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a tratar de esa expresión factorizarla. Y para factorizarla, más hace falta que se repitan elementos. ¿Y cuál sería la idea para repetir elementos? La ordenemos ya. Este número, 1428, lo puedo escribir como una suma, donde uno de ellos sería este, 13. Yo pude escribir el número 1428 como el número mil más 428. Lo he descompuesto en la suma de dos números. Tal que uno de ellos coincida con el que está aquí. Y este número, lo puedo escribir como este número. Como la suma de mil más 572. Esta idea es repetir elementos para poder factorizar. Menos, vamos a escribirlo aquí, 428. Vamos a escribir un paréntesis para que sea más cómodo. Multiplicado por 572. Esto es lo que tengo. ¿Para qué hicimos esto? Para repetir. Voy a escribirlo en otros colores. Para repetir el 428, aquí y aquí. Y repetir el 572. Tanto aquí como aquí. Entonces, cuando se repiten elementos, se pueden sacar factor común. Pero, primeramente vamos a hacer lo siguiente. Para no trabajar con números grandes, y como se están repitiendo los elementos, es conveniente en muchos casos hacer un cambio variable para no trabajar con los números y trabajar con variables. Vamos a llamar entonces, vamos a llamar X. Vamos a llamarlo el número 428. Y vamos a llamar entonces al número 522, llamarlo como Y. Lo que voy a hacer, repito, es un cambio de variable. O sea, es utilizar el número como una variable. Escribimos entonces aquí. Mil más, este número le dame X, multiplicado. Aquí sería mil más, y este número le dame Y. Menos, y aquí hago lo mismo, este número, no es más que X, y 572 no es más que Y. Y ya eliminé en esa expresión el 428 y el 572. Que sería más cómodo trabajar con X y Y que trabajar con esos valores y multiplicarlo. Bueno, vamos a aplicar un poco de aquí entonces. Aquí tengo un producto y una diferencia. ¿Qué hago primero? Multiplico o resto. Primero, en el orden de las jerarquías se va a multiplicar. Entonces, aquí en esta multiplicación vamos a aplicar la propiedad distributiva. Sería mil por mil. Vamos a escribirlo. Mil. Vamos a escribir un paréntesis. Multiplicado por mil. Ahora sería más mil por Y. Sería mil. Multiplicado por Y. Vamos a hablar de que ahora. X por mil. Daría mil. Por X. Más. Y X por Y. Daría X por Y. Estos cuatro términos serían productos de mil más X por mil más Y. Estos menos. Y aquí tengo el producto de X por Y. Miren lo que ha pasado aquí. Precisamente aquí se me está repitiendo el factor X por Y. Pero uno sumado, que es estos dos y uno restado. Este sumado salió de multiplicar X por Y. Y este de la sustitución de 428 menos 522. Como es positivo y negativo son opuestos. Y se podrían cancelar. Miren cómo se quedó más sencilla la ecuación. Vamos a efectuar entonces la operación. Vamos a tomar esos números, pero en vez de multiplicar mil por mil, vamos a aplicar las propiedades de las potencias para trabajarlo más sencillo. Mil, yo puedo escribirlo como 10 por 10 por 10. Y lo podría escribir como 10 elevado a la 3. 10 elevado a la 3 es mil. Y este mil, de igual forma, 10 elevado a la 3. Este sería el producto de mil por mil. Aquí tengo dos términos. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a marcarlo. Tengo mil veces Y más mil veces X. Esos dos términos no tienen igual variable. X y Y. Pero los dos tienen un valor constante común que es mil. Entonces, entre estos dos, podríamos sacar factor común mil. Que multiplica y divido cada término entre mil. Mil Y entre mil me daría a Y. Más y mil X entre mil me daría a X. Y me queda la expresión en esta forma. Vamos a seguir simplificando. Aquí, podríamos aplicar una propiedad de la potenciación. Con un producto de potencia de igual base. En este caso, la base 10. También podría aplicarlo con un producto de potencia de igual exponente. Es lo mismo. Pero me conviene trabajarlo con potencia de base 10. Cuando tengo un producto de igual base, mantengo la base. Y que hagamos los exponentes, lo sumo. Daría 10 a la 6. Más. Y ahora vendría lo siguiente. Tengo mil veces X más Y o Y más X. Porque X más Y es igual que Y más X. Es lo mismo. Y la pregunta. Bueno. Yo aquí tengo X y Y. Si nosotros sumamos X, que es 428. Le sumamos la Y, que es 572. Esta suma de X más Y o de Y más X. Esta suma daría mil. Porque 428 más 522 da mil. Es decir, que esta suma. Vamos a ver aquí. Esta suma de Y más X o X más Y, que es lo mismo. Porque la suma es conmutativa. Se puede alterar el orden. Eso daría mil. Eso nos quedaría. Este mil lo puedo escribir como 10 a la 3. Por. Y más X o X más Y es mil también. Y lo puedo escribir también como 10 a la 3. Entonces nos quedaría. 10 a la 6. Y aquí hago lo mismo que hice aquí. Y aquí hago lo mismo que hice aquí. 10 a la 3. Pues 10 a la 3. Me daría 10 a la 6. Y que tengo aquí. 10 a la 6 más 10 a la 6. O sea, una vez 10 a la 6. Más otra vez 10 a la 6. Esto me daría dos veces 10 elevado a la 6. Y hemos tenido la respuesta bastante simplificada en forma de potencia del resultado de esta operación sin tener que multiplicar aplicando un poco de conocimiento de la algebra y de la sustitución de cambio de variable. Espero les ha gustado el ejercicio, les sirva para sus estudios, like y suscríbanse.